No me encanta ser su portero privado. ¿Qué? ¿No se podrían tardar más? Ah, cierra la boca, Richie. Sí, ya cállate, Richie. Ah, bueno, sigan callándome, entiendo. Yo no fui el que limpió el baño imaginando que su lavabo pasó por la vagina de la mamá de Eddie en Halloween. No lo imaginó. Yo... Yo... también vi algo. ¿Viste sangre? ¿Sangre? Sangre, no. Yo vi... a... G-G-G-Georgie. Se veía muy real. De verdad, era tan parecido, pero con este... Payaso. Yo también lo vi. ¿Sólo los vírgenes ven esa cosa? ¿Por eso no lo he encontrado? Rayos, es el auto de Belk Hoggins. Tenemos que irnos de aquí. Sí. ¿No es el niño que estudia en su casa? Sí, es la bici de Mike. ¿Lo ayudamos? ¿En serio? ¿Sí? Vamos, vamos. ¡Tengo que llorar, meditado! ¡Raca! ¡Tú metelo, perra! ¡Tú metelo! ¡Eres un animal! ¡Te lo vas a comer, imbécil! ¡Marica! ¡Levántate! ¡Esperas! ¡Levántate! ¡Que te levantes! ¡Eres un idiota! ¡Que tragues! ¡Enrique, golpealo! ¡Te tiro! Gracias. Se esfuerzan demasiado, perdedores. Lo hará con ustedes. Pídanselo amablemente. Igual que yo. ¿Qué haces? ¡Esa gorda! ¡Atóquenos! ¡Guerra de rocas! ¡Aqueles! ¡Carajo! ¡Cuidado! ¡Váyanse al diablo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Malquitos, niños! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Malquitos, tonta! ¡Ah! ¡Malquitos, tonta! ¡Malquitos! ¡Púbre pezura! ¡Ve a joder a tu madre, imbécil sin estilo! Gracias, pero no debieron, van a molestarlos también. Ah, no, no, Bowers, siempre nos molesta. Creo que es algo que todos tenemos en común. ¡Niños sin escuela! ¡Eres del club de perdedores!